...muy fácil a los funcionarios, no se le ocurra a nadie más que a quien quiera reventar el sistema. Reventar el sistema, así lo dice Ayuso. Bueno, tenemos con nosotros a Javier Jové, que es experto en mutualidades. Señor Jové, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Encantado. Aquí estamos. Bueno, ¿esta interpretación que hace Ayuso es correcta? ¿Se pretende reventar el sistema? Bueno, puede ser. Lo que pasa es que yo creo que el discurso es de mayor calado ideológico. O sea, esto no es nuevo. Es cierto que ahora estamos encima de la mesa porque vencen, expiran las licitaciones que estaban vigentes y, por lo tanto, hay que sacarlas. Pero todos los que seguimos esta cuestión desde hace años y conocemos a personal o a personas responsables en MUFACE, en altos cargos, ya nos vienen advirtiendo de que desde hace años van progresivamente asfixiando y hay un objetivo de carácter ideológico de acabar con MUFACE. Desde la izquierda no pueden aceptar, no pueden tolerar la comparativa y es que un colectivo tan propenso a lo público como son los funcionarios, pues cuando se les da la opción de elegir, pues masivamente, en un 80%, deciden acudir a la sanidad privada a través de la concertación de MUFACE. Que, evidentemente, luego hay derivadas de la política cortoplacista, como puede ser el colapsar los servicios públicos de las comunidades autónomas, que, como dices tú, mayoritariamente están gobernadas por el Partido Popular, puede ser verdad. Pero, por ejemplo, yo tengo información, yo resido en Asturias y que, en conversaciones privadas, no en público, porque me lo dicen, Asturias está gobernada por el Partido Socialista e Izquierda Unida. Desde la propia Consejería de Sanidad ven con suma preocupación esta cuestión y asumen, no negar al público, la incapacidad del Servicio Público Asturiano de asumir la carga de trabajo que supondría hacerse responsable de todos esos pacientes que ahora mismo están cubriendo MUFACE. Es decir, por un lado, puede haber ese pensamiento cortoplacista de tratar de colapsar las comunidades autónomas en la prestación del Servicio Sanitario, pero, por otro lado, no podemos olvidar que la izquierda lleva ya muchos años poniendo en el punto de mira a MUFACE. Están obsesionados, probablemente, desde la izquierda porque no solamente quieren que la sanidad pública sea para todos, sino que sea provista por el propio Estado. No solamente que el Estado lo garantice, sino que, además, lo provea. Cuando tienen encima de la mesa la experiencia de que, precisamente, los empleados públicos erigen la sanidad concertada y que, además, es más barata. Efectivamente, es mucho más barata. Es decir, no hay argumentos de carácter de calidad asistencial ni hay argumentos de carácter económico. Si hay algún argumento de carácter económico es precisamente por lo contrario, para mantener MUFACE y, es más, para apostar por ampliar las coberturas de MUFACE a otros colectivos que, a día de hoy, no pueden beneficiarse de esa libertad de elección o, incluso, a otros sectores o servicios públicos. Hemos de recordar que MUFACE ahorra al Estado aproximadamente 1.200 millones de euros, que el coste per cápita de la asistencia sanitaria en España está por encima de los 1.700 euros por cabeza y año y, sin embargo, el coste de MUFACE apenas llega a los 1.000 euros. Son 1.000 euros justos. Por ejemplo, en el caso de Asturias, incluso, ese coste de la sanidad pública es, incluso, superior. Son 2.000 euros. O sea, prácticamente, la sanidad estudiana nos cuesta el doble de lo que cuesta MUFACE. Evidentemente, esto se está logrando a través de la asunción de pérdidas por parte de las aseguradoras que, precisamente por eso, no están dispuestas a seguir poniendo el huevo y seguir financiando ellos esta prestación que corresponde al Estado. Es decir, las compañías que hasta ahora venían prestando, que hasta ahora vienen prestando el servicio, se calcula que pierden o llevan perdiendo, desde la última licitación, unos 200 millones de euros al año. Y, evidentemente, hasta aquí hemos llegado y han dicho que, en las condiciones en las que el Ministerio quiere sacar la nueva licitación, pues no van a concurrir porque ya llevan perdiendo demasiado dinero. Entonces, hemos de recordar que las aseguras piden un incremento de alrededor del 40%. El Gobierno solo ofrece un 17% y, desde las propias fuentes de MUFACE, estiman que el punto de equilibrio o que el mínimo del incremento debería rondar el 24%. Es decir, siete puntos más de lo que ofrece el Gobierno y todavía bastante por debajo de lo que piden las aseguradoras. En cualquier caso, vemos que las diferencias son muy grandes y que, por lo tanto, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. Porque del 17% de incremento del Gobierno al 24%, que MUFACE, la propia MUFACE, calcula que debería ser lo razonable, pues hay mucho dinero por el medio. Ya hemos visto que de KV, por ejemplo, hay tres aseguradoras, que hay otras empresas que se dedicaban a este negocio. De KV, así se haya deslás y de KV, ya dicho, se ha descolgado, dice que no va a aceptar, bajo ninguna de las maneras, concurrir a esta nueva licitación. Claro. El problema es que, en caso de que no se llegue a un acuerdo, el perjudicado van a ser los ciudadanos, porque el colapso de la sanidad pública está garantizado. La sanidad pública ya está colapsada. Es que ya te dan citas en plan juzgado, para dentro de un año y medio. Y claro, dentro de un año y medio, a saber cuál es el estado de tu cuerpo. Pero es que meter un millón y medio más en el sistema es reventarlo con absoluta seguridad. Lo que viene detrás, porque estamos hablando de MUFACE, pero tenemos que también hablar de MUGEJU y de ISFAS. El MUGEJU es la mutualidad similar a MUFACE, que da servicio al personal dependiente del Ministerio de Justicia. O sea, jueces, fiscales, personal, que son otros noventa y tantos mil. Y luego, también está en una situación un poco en el alero ISFAS, que es la MUFACE, digamos, de las Fuerzas Armadas. Que ahí estamos hablando de otro medio millón largo. Con lo cual, si sumamos MUFACE, sumamos MUJAJE y sumamos ISFAS, nos estamos metiendo en dos millones doscientos mil más. Con lo cual, ahí ya digamos que las costuras del sistema sanitario público español reventarían totalmente. Totalmente. Javier Jové, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Muy buenas noches. Igualmente. Gracias.